Jorge Apáez, jefe de la oficina en México de International Hotels Group, acudió a Fresnillo para en conjunto con el gobernador Alejandro Tello y los inversionistas locales colocar la primera piedra del Hotel Avid de Fresnillo. El lanzamiento de Avid Hotels se llevó a cabo hace poco más de año y medio en los Estados Unidos y hoy tenemos firmadas más de 180 franquicias y tres hoteles de la marca ya están abiertos. Lanzamos la marca hace algunos meses en nuestro país y a la fecha hemos firmado seis hoteles y estamos en verdad muy orgullosos de que nos acompañen el día de hoy en esta ceremonia de colocación de primera piedra de este hotel en Fresnillo nuestros franquiciatarios de las demás ciudades en las que pronto estaremos presentes. Guadalajara, Querétaro, Tijuana, Mazatlán y estoy seguro de que dentro de muy poco estaremos llevando a cabo ceremonias de esta en muchas otras ciudades del país. Fresnillo, independientemente de que tiene ya una enorme trayectoria de negocios, está detonando. Viene más inversión, viene más tecnología y viene por supuesto la posibilidad de recibir a los visitantes en un hotel de marca internacional que les permita hospedarse en la plaza y llevar a cabo aquí sus actividades. Cuentan con el compromiso de todos y cada uno de los colaboradores de IHG para que este y los demás hoteles de la marca que están aquí representados sean un éxito. Representa el arranque de una tremenda actividad de crecimiento para que Avid se vuelva, como mencionaron hace un momento, el referente no solamente aquí en Fresnillo o en Zacatecas, sino a nivel nacional. Alejandro Tello, gobernador de Zacatecas, resaltó que el hotel Avid de Fresnillo permitirá pernoctar en el municipio a las personas que acuden a realizar negocios. El hotel será inaugurado durante el tercer trimestre del 2020. Cada vez que me subo a un avión veo gente de Peñoles, veo gente que viene con Badlo, veo gente que viene a entrar a Group, que tiene muchísimas empresas y mucha de la gente me queda claro que viene a Fresnillo, pero también me queda claro que esa gente pues venía, hacía negocios e iba a pernoctar a Zacatecas. Y realmente el que hoy Avid y estos inversionistas estén apostándole a Fresnillo realmente pues es un acierto, porque eso va a permitir no solamente la creación de un hotel, yo estoy seguro, el tiempo lo dirá y estoy seguro que será así, que esto va a traer mucho desarrollo, va a traer mucho crecimiento. Fresnillo va a ir tomando otras características, desearles mucho éxito, decirles que en el gobierno del estado cuentan con aliados, que ojalá Saúl que muchas otras proyectos e inversiones lleguen, siempre van a tener el respaldo de nosotros y a los inversionistas que los conozco que son hombres exitosos, pues simplemente desearles eso, mucho éxito, desearles larga vida a esta inversión que hoy están haciendo. Y ojalá y no sea la última, que muchas más vengan adelante. Gracias a todos, muy buenos días y ojalá muy pronto, entiendo que en el tercer trimestre del año que entra, si Dios nos presta vida, estar en la primavera, estar con el favor de Dios inaugurando este gran hotel. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Alfredo Jiménez.